Muy bien, bueno, señoras y señores, bienvenidos al show de grande y la chocolate. Tenemos el día de hoy a Santiago Alberto. Santiago Alberto, ¿a quién le echó más chido de las tardes? Lujo. Señores, tenemos un mariachazo. Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, encantado de estar aquí con ustedes. Oye, Santiago, acaban de decirnos acá que tú y Juan Gabriel, amigos, sobrinos, primos de... Oye, ¿qué es esto? Oye, Choco, no que vamos a hacer una entrevista seria, ya van a empezar con sus payasadas. ¿De qué estamos hablando con estos cuates? Oye, Choco, es que es primera vez que viene al show aquí Santiago y queríamos romper el hielo, Santiago. Estos güeyes se me dan miedo a los payasos, güey, ¿no? Por payasos. Santiago, ¿alguna vez tuviste payasos en tus fiestas o no? Sí. Sí, tuviste payasos. ¿Brincolina? No, no brincolina. No, pues ahorita yo creo que vas a brincar de los golpes que te van a dar. Pregunta, es una pregunta, ¿trae guardaespaldas? No. ¡Ay, qué bueno, porque así lo puedes botar así como a este güey! A ver, explíquele qué son los payasos. Pues son unos seres que se dedican a entretener... Mamoso, te estoy diciendo del concurso, ¿de qué se trata? Oye, tenemos el concurso, Santiago, que se llama Te cargó el payaso. Entonces vamos a poner una canción, tú la tienes que seguir de donde la paremos. Si no la sigues, los payasos te van a pegar. ¿A mí? Sí. Pero si tú sigues la canción bien, tú y el garbanzo le van a pegar a los payasos. Y le vamos a dar duro porque ya es que no se miden. ¿Sale? ¿Listo? Sí, listo. O sea, yo voy a poner una canción. Escúchale. Cuando la pare, la tienes que seguir cantando. ¿Listo? ¿Estás listo? Yo no lo veo listo. No, sí está listo, está concentrado. Ahí está. El mariachi me ayuda también. Sí. Y el mariachi se le da también. Sí, muchachos, denle con todos ustedes. Ellos saben de todas. Sí. Ustedes, los mariachis, le pueden pegar a los payasos. Sí, pero háganlo, por favor, duro, porque después ellos sí les pegan duro. Así que tienen que aprovechar. Ahí va la canción y dice así. ¿Y a cuántas veces me has pedido que te deje? ¿Y cómo quieres? Si el divorcio no me das. Yo francamente. No, 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 no. ¡No se la supo! Péguenle a los mariachis. A mí no, güey. A los mariachis, porque los mariachis les van a pegar a ustedes. Andan muy aguados. Va la otra. A ver. Ahí te va la otra. A ver la otra. Esa era para que ganaras. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres. No te lo sabes. Ya no te aferres. Es imposible. ¡Ataquen los muchachos a los payasos! Dale bien. Dale. Dale, almohada. Permíteme. Permíteme. Pártelo, pártelo, pártelo. En la cara no. Véganle también al otro, güey. A Cebollita. Véganle. Dale, Alberto, con ganas. ¿Por qué te llamas Cebollita? Me dicen Cebollita, Santiago, porque hago todo el mundo llorar. Gua, 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 gua. Sí, Cebollita, no trae nada. Muy bien, uno a uno, al ratito vamos a hacer esto, Choco. Santiago, Alberto, sí, ya váyanse. Váyanse, ya. Ya largo de aquí, porque luego me cobran doble. Estoy muy triste. Me van a cobrar más que el mariachi el día de hoy. Estoy triste por ahí, porque ya no le dan su domingo. Qué bonitas botargas panzonas traen. No te vayas a llorar. Ahí andan buscando en Tijuana para que hagas al Dr. Simi. Muy bien, muy bien. Oye, Santiago, Alberto, pues bienvenido aquí al Chodra de la Chocolata. Esto no era nada más para romper el hielo. Para la gente que no te conoce, para la gente que te escucha por primera vez a nivel nacional en los Estados Unidos, preséntate quién eres y cuál es tu historia con Juan Gabriel. Por favor, platícanos, Santiago. Pues soy de un pueblito de Nuevo México. Mi familia es de ahí y mis padres son músicos. Crecí en una familia musical y ellos, mis padres, eran amigos de Juan Gabriel. Entonces, desde niño, yo le conocí porque él tenía su rancho en Nuevo México, en Santa Fe. Y tuve mucho tiempo ahí en su rancho, conviviendo con él y su familia. Y así es como fue a conocer Juan Gabriel. O sea, tú lo conocías desde niño, convivías con él. ¿Alaban de música? Sí, pues desde cuando yo era muy niño, no hablemos mucho de música, ¿verdad? Pero él sabía que yo me gustaba cantar y yo siempre estaba en la música. Yo me gusta tocar la batería y de niño yo siempre traía una guitarra de juguete por todos lados. Yo tenía mi guitarrita. A la escuela te la llevabas, te decían, Santiago, déjale la guitarra. Decías, no. En pi, traía la guitarra. Se iba a bañar con la guitarra. La cambió por novias. Primero era la guitarra antes que la novia. Porque a la guitarra tocaba... Yo usaba la guitarra para obtener novias. ¡Ah! Bueno. Oye, pero a ver, platícame de por qué decidiste cantar. Porque si bien te gustaba tocar instrumentos, ¿por qué la música? ¿Por qué cantar? Pues yo, cuando yo tenía 12 años, empecé a estudiar mariachi, empezar a tocar la vihuela. Y cuando eres en un mariachi, tienes que cantar también. Los mariachis cantan y tocan. O si todos cantan ustedes. Sí. Los coros, ¿verdad? Y bien. Pero este mariachi no está muy bien entrenado. Cuando les preguntan, si tocan, tienen que decir... ¡Sí, señor! ¡Uh! A ver, ¿ustedes cantan? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Bien! Bueno, entonces tú hacías de todo y así es como aprendiste. Ahora, ¿cómo fue lo de Juan Gabriel? ¿Estuviste ahí en lo de, pues no sé, sus últimos días con él o algo? ¿Alguna experiencia que nos platiques con él? Eh, pues en los últimos días, yo fue honrado de ir a su último concierto, que fue aquí en Los Ángeles, en el Forum. Y esa fue una experiencia muy bonita porque fue su último show, ¿verdad? ¿Estuviste en su último concierto? Ajá. Fue maravilloso. Estaba el maestro Rigo. Que aquí está. ¿Cuántos años trabajó el maestro Rigo con Juan Gabriel? Pásenle, pase maestro Rigo. Pásenle, maestro Rigo. Hola, ¿qué tal? Mire, maestro Rigo, pónganse los audios. Bueno, mira, vamos a hacer algo. Ahorita regresamos, vamos a hablar con él. Bien. Hace muchos años trabajó con Juan Gabriel, que nos platique un poco. Y regresando, la gente se va a sorprender con lo bonito que canta Santiago Alberto. Y se van a quedar impactados con su voz. ¡Eh! Así como cantas tú, Choco, pero poquito diferente. Regresamos en el hecho más chido de las tardes. Otros amores, pero siempre... Bueno, estamos de regreso aquí en el show de Nando y la Chocolata, Santiago Alberto. Santiago Alberto, que pues su familia, amigos de Juan Gabriel, y él ahora está con un excelente mariachi. ¿Cómo se llama el mariachi? Rey de México. Rey de México. Rey de México. Muy bien, Rey de México. Y antes de irnos a comerciales, íbamos a hablar con una personalidad que, pues de la música, muchos años trabajó con Juan Gabriel. Platíquenos un poquito cómo fue su historial con él. Pues mira, tuve la suerte y la fortuna de trabajar con el señor Juan Gabriel desde 1982. ¡Ay, güey! Este, y por muchos años en todas sus giras, conciertos y en sus producciones musicales, tuve la suerte de que el señor me favoreció para escribirle los arreglos de las tres señoras, de Rocío Durcal, de Juntos Otra Vez con Juan Gabriel, y el México que se nos fue, entre muchos otros, muchos otros proyectos en los cuales participé como arreglista. ¡Oye, pues felicidades, eh! ¡Bravo, eh! ¡Y Juan Gabriel Garbanzo! Imagínate, ¿no? Ese gran maestro. Sí, no es tu amigo, tú presumes a Larry Hernández, bro, y te digo. Nos llevábamos bien con Juan Gabriel. No era él, era otro Juan Gabriel, pero bueno. ¡Órale! Oye, Santiago Alberto, pues aquí está el mariachi, listo, vamos a escucharte en vivo, échale. ¡Venga, de amor! Nos dedicamos con amor de estudiante. Seguro que sí, amor de estudiante. A ver, ahí va. Es otoño, los amantes ya se fueron, las hojas de los árboles cobren el campo, sus voces amorosas ya no se escuchan, el verano ya se fue. Mi amor de verano, mi esperador, amor de estudiante, ya se terminó. Vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirán. Mi amor de verano, mi primer amor. Amor de estudiante, ya se terminó. Mi amor de verano, mi amor de verano, mi amor de verano. Mi amor de estudiante, ya se terminó. Mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Mi amor de estudiante, ya se terminó. Mi amor de estudiante, ya se terminó. Mi amor de estudiante, ya se terminó. Este maniche toca. Este maniche sí toca. ¿Qué tienes, Choco? No, estoy impactada. Lo que pasa que, no se rían, de verdad. Me hizo recordar un... Todos tuvimos un amor de estudiantes, ¿no? Sí, yo estaba enamorado de la maestra Lupita. Yo, la verdad, de la señora de la cooperativa, Choco, siempre le pedía ahí palomitas gratis. Y nunca te cobraba. Pues no, porque vi ahí WhatsApp. Yo estaba hablando en serio de una persona que conoce. Oye, pero está el cantante y el intérprete. O sea, hiciste sentirnos la canción. Oye, pues, ¿qué es esto? ¿Pequeños gigantes o qué? O sea, ¿no puedo hablar en serio aquí o qué? Doña Verónica Castro, ¿qué nos puedes? Vas a quedar expulsado si quieres jugar a esto, ¿eh? Oye, Santiago Alberto, ¿y esta canción viene en tu primera producción o qué número de producción es esta? Sí, es mi primera producción. Tenemos el disco que va a salir muy pronto, ojalá que en mayo. Pero este es el primer sencillo de este disco. Este lo soltaron el 11 de febrero, ¿no? Apenas. Sí, ya, con el video en YouTube que ya tiene más de un millón de views. Oye, pero si oyes, este es el disco. Y en vivo. Y en vivo. Es igual, ¿verdad? Idéntico, idéntico. Así debe ser, ¿verdad? Oye, ¿cuál otra canción, este, nos vas a aventar para aprovechar también este mariachazo? ¿Cómo es que todos estos sí tocan? Pues echamos una de José Alfredo Jiménez. ¡Ay, ay! No vayan a sacar el tequila. Para aprovechar del mariachi. El rey se llama. El rey. El rey. En dos. Ok, el rey. Un, dos, tres, un. ¿Algo mariachero? ¡Ah! 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 ¡Exceler Santiago! Yo sé bien, yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey Muy bien este mariachi es de aquí de Los Ángeles pero la mayoría son de Jalisco ¡Sí, señor! ¡Exactamente! Ahora sí ya llegó el mariachi Bueno, tenían que ser de Jalisco imagínate son de Catepec ya no estuvieran pegando con las trompetas Él es de Catepec ¿Es de Catepec? Ahí está Aguachoco te va a dar con el violín La calidad se escuchó de ese lado Lo ven, es de Catepec trae el violín Ok, bueno él es Santiago Alberto para los que le van cambiando es un chico que nos está presentando su primera producción y Amor de Estudiante es una canción que nada que ver con Juan Gabriel pero tú te identificas mucho con él ¿no? O sea, yo recuerdo cómo empezaba Juan Gabriel su forma de ser y todo ese asunto y tienes un tipo de personalidad muy similar Sí, muchos me dicen eso y no, es bonito yo tuve la oportunidad de aprender poquito de él también sobre la música sobre la vida y eso me ha ayudado mucho en la música ¿Qué te enseñó de la vida, por ejemplo? ¿Qué aprendiste? Pues de ser buen humano siempre respetar a mis padres y siempre estar agradecido por todo estoy agradecido por estos maestros que están acompañándome ahora los mariachi mis maestros de música mi familia que me apoya y siento muy bendecido ¿Tú compones también o no? Sí, este arreglo de amor de estudiante yo fue el arreglista y todos los arreglos en el disco son las mías también ¿O tú hiciste todos los arreglos? Sí, yo estudio música en la Universidad de Nuevo México y sí, me gusta escribir la música yo hace arreglos y composiciones y ahora también soy maestro de música doy clases aquí en las escuelas de mariachi ¿En serio? O sea, tú escribes música que no es algo fácil ¿no? Y Quincy Jones es un maestro de las personas que escribían Es uno de mis ídolos Quincy Jones es increíble ¿no? Sí, para mí es una gran inspiración Para mí Marco Antonio Solís No, güey tú para todo es Michoacán Para mí Rayito Colombiano es lo que de verdad me impulsó en esto de la música No mucho pero poquito El Rayito Colombiano O sea, la plática está muy buena y salen con Rayito Colombiano ¿Es en serio? Es que sin cojete ese grupo también Oye, antes de despedirlo Choco yo quisiera que se aventaran otra rolita Santiago Alberto ¿Tú tienes tus redes sociales? ¿Tú ahí le entras o no? Sí, sígueme en Facebook por Santiago Alberto y Instagram Santiago Alberto ESP ¿En Instagram? Sí, Instagram Santiago Alberto ESP Muy bien Pues vamos con esto nos despedimos ¿Qué le quieres decir a la raza que te anda escuchando? Sigue escuchando esta estación buenísima y gracias por acompañarnos hoy Muy bien Vámonos pues Ahí les va un huapango Un huapango Sí Venga Beautiful Un huapango Un huapango Un huapango ¡Vámonos! 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 Un huapango Dicen que ando muy helado, que despiertes de mis sueños, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si de verdad te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo. Eso mero. Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco, y aunque no tengo fortuna, me querrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer si de verdad te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo. Yo sé que hay muchas mujeres, y que sobra quien me quiera, de ninguna me importa, solo pienso en ti morena. Mi corazón te ha escogido, y llorar no quiero verlo, ya el pobre mucho ha sufrido, y ahora tienes que quererlo. ¿Qué voy a hacer si de verdad te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo. ¿Qué voy a hacer si de verdad te quiero? Un día te adoré, olvidarte no puedo. ¡Eso! Bueno, muchas gracias Santiago Alberto, y para los que, bueno, hay cosas que tal vez no van a escuchar, las van a poder ver y escuchar a través del YouTube, así que ahí nos siguen. Gracias Santiago Alberto, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias al mariachi. ¡Viva license! Viva 노� Wong�� ¡Viva Närdee! ¡Viva撥! %Vivares toxint uh